¡Pandapopradio.com! ¿Qué sale más barato, Carlos? Pues el viaje. ¿Por qué? Sí, porque como no pagamos impuestos... Ah, oye, ¿y eso le da beneficio ahí al consumidor o no? ¿Sale más baratito el viaje? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Y si te paran? ¿Qué haces? Pues ya aconsejo al cliente y le digo que diga que es mi familiar o algo así. ¿En serio? Pues sí. Uy, chale, o sea que son bien bañosos. Oye, ¿y hay muchos taxis piratas aquí en la ciudad o no? En el estado, yo soy del estado. Ah, eres del establo. Ok. No, soy del estado. Por eso, del establo. ¿Hay muchos piratas en el establo? Aquí sí. Hijo de calina, somos finos para hacer unos tranzas, ¿vea, carnal? Ah, pues sí, es el pan de cada día. Bueno, platíqueme, Carlitos, ¿qué broma pirata vamos a hacer? Ah, pues es que le vamos a hablar a mi cuñada. Ya lo habíamos planeado, mi esposa y yo, para decirte que sí quiere estar con los dos. No manches, espérate, con tu cuñado, o sea, la hermana de tu esposa. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama tu esposa? Fernanda. ¿Fernanda y tu cuñada? Jenny. Jenny, oye, pero acabas de comentar que tu esposa y tú ya lo habían planeado. Sí. ¿Cómo fue la planeación? Pues así, así nada más, este, ahí como luego estamos platicando así, nada más que nos ocurrió. A ver, tengo dos cuñadas, pero yo creo que esa es la que sí se aguanta porque la otra es más enojona. ¿Qué edad tiene tu cuñada? Como 36. Ok, ¿y tu esposa? 26. Ahora, ¿pero Fernanda ya le comentó algo a su hermana? Bueno, hemos platicado así como que muy abiertamente, no así como que a grandes rasgos, no hay como que... Por eso, ¿pero en frente de la cuñada? Ah, sí, sí, por eso, con ella. Ah, ok, ya hay antecedentes de pláticas, de conversaciones. Sí, o sea, hemos tocado el tema nada más. ¿Y cómo han tocado el tema? ¿Con Colombia? Pues así de que, o sea, no directamente, pero así de que, ah, no, ¿cómo ves las personas que hacen ese tema? Ok. Y ya. Oye, ¿y tú crees que la Jenny se viente, eh? ¿Quién sabe? Pues por eso le vamos a hablar. Oye, porque mira, aquí debe entrarse un trípoli, pues bueno, ya depende de cada quien, pero aquí lo complicado que le veo es con su hermana, güey. No, eso es lo divertido. No, lo divertido para ti, pero no creo que para ellas. Son carnalas. Por eso. Pues se va a poner... Es emocionante. Se va a poner bueno, carnal, esto, ¿eh? Oye, ¿con quién estás? Que se oye ahí un chamaco. Ah, es que por allá van mis hijos jugando. Ah, bueno, pues vete a un lugarcito donde no estén los niños paquinos. ¿Va a entrar Fernanda a la broma o no? Sí, sí. Sí, bueno, pues depende cómo se vaya. Pero yo digo que sí para darle más credibilidad. Entonces vas a aprovechar de que están juntos para cualquier cosa, pues también pueda darle credibilidad ahí Fernanda junto con Irene. Pues papas. Órale. ¿Y está Fernanda? ¿Ya le pusiste de acuerdo con ella? Ya, 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 pues aquí está. A ver, pásame para saludarla. A ver. Hola. ¿Qué onda, a ver? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, vieja cochina? ¿Cómo estás cochina? Oye, ¿a poco sí te va a interesar un trípoli? Nada más. Nada más es la broma. Nada más es la broma. Nada más es la broma. Órale. Pues a ver, si te toca entrar, le tienes que... Obviamente lo que tú le tienes que decir a tu hermana es, pues obviamente tu marido, sí es tu marido, ¿verdad? Está inquieto, él quiere estar con dos mujeres y pues qué mejor que sea con las hermanas porque eso a él le prende mucho y pues dile, oye, pues esto no es nada malo, simple y sencillamente, pues quiero que Carlitos cumpla su fantasía. A ver qué reacciona. ¿Estás listo, Carlitos? Sí, sí. Pues vamos a ver cómo reacciona tu cuñada, señores, en directo hoy es jueves, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tatiana y siguen con nosotros escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Oye, no hay gritos después de la hora, mañana es viernes de clase y que entre vota me gusta tomar a punto y claro. ¿Dónde andará tu cuñada, Carlos? ¿Quién sabe? A lo mejor ya nos ganó alguien más. ¿Crees que la mejor ahorita esté aventándose un trípoli? Pues sí, yo creo que sí. ¿Haciéndose serpientes y escaleras? Pero bueno. Oh, y ahora son ocupados. Ella es casada o soltera. Es casada. Ándale. Sí, sí, pero todo encaja bien. ¿Por qué es tremendona la Jenny? Pues hay más o menos. Que conteste Jenny. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Soy Carlos. Ah, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué haces? Ya estaba dormida. Ah, ¿sí? Es como, estoy mala de la presión. Bueno, no, no, vaya. Sí, pero ¿necesitas algo? No, bueno, no sé si puedas hablar. Sí, dime. Sí. Bueno, no. No, no. No es nada malo, pero... Bueno, es que no sé ni cómo decirte. No es nada malo, ¿eh? No vayas a pensar que es nada malo. No, dime de qué. Bueno, es que no sé por dónde empezar, pero es que desde la otra vez que usted... ¿Qué? ¿Qué? Es que, mira, desde la otra vez estaba platicando algo con Fernanda. Ajá. Ya ves que lo estamos así platicando, ¿qué? Ajá. Pues que ya ves que tienes problemas ahí con tu marido y así, ¿no? Ajá. Ajá, ya, ya, ya sé, ya me doy una idea. Bueno, a ver, ¿de qué? Oh, tú dime. Dime. Bueno, es que... Ay, es que me da pena. Oh, a ver. Mira, lo que pasa que... Bueno, ya, ¿no? De tomas, mira, si me dices que no, no hay bronca, nada más. Ajá. Pues ya ahí te lo olvidas y ya, ¿no? Ajá. Digo, de tomas, no es nada así de que... No, espérate, se le cortó la llamada, espérate. Yo creo que la línea se empezó a calentar o algo porque... De repente, de la nada. ¿Manda? Se cortó la llamada. ¿Se cortó? ¿Se cortó? A ver, marquenla otra vez. Te digo que la línea como que se empezó a calentar, yo creo, porque... De la nada, de repente. Sí, ya está chido, ya, ya la tenemos. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya dijo. Ya me imagino, ya está. Bien, te le he echado oro, papá. Sí, ve que traes buen choro, ¿eh? Sí, ya, ya iba, ya iba. Dile, pues no me cuelgues. Bueno, ¿se cortó? Sí, creo que se cortó. Es que iba pasando un avión, no sé qué. ¿Pues dónde estás o qué? Ah, andamos... Es que andamos, este... Acá por... Acá por Zambar. Ah, ya. Entonces, este... Mira, pues... Bueno, ya te lo voy a decir, ¿no? Así que me va. Ya, dime. Haz de cuenta que no es... No es nada que... O sea, ya lo platicé con Fernando y todo, ¿no? Ajá. Y este... Lo que pasa que... Que... Que bueno... Ay, Tanto. Te das mucha vuelta. Es que es penoso, mira. A ver, dime. Lo que pasa que ya desde cuando ella y yo habíamos platicado... Ajá. Si queríamos meter otra persona con nosotros, ya sabes cómo, ¿no? Ajá. Entonces, ella me dijo, ¿no? Que fueras la mujer, y así. Ajá. Yo le dije, no, porque tú te vas a enojar, así, imagínate. Ajá. Que me hagas con otras. Y me dijo, no, pues sí. Y... O sea, a lo mejor si fuera alguien de mi familia, ¿no? Ay, no. ¿Y luego? Bueno. No, digo, o sea, nada más es plática, ¿no? Ajá. Y me dijo que, pues, que te dijéramos a ti, no sé. De hecho, Fernanda aquí está escuchando y todo. Nada más que me dijo que te dijera yo. Pero, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? Que me dijeras qué. Pues eso, que... No sé si querías salir con nosotros dos y ya vemos qué pasa. Ay, no. ¿Cómo crees? No, están locos los dos, ¿eh? De veras, se pasan. Mira, te la paso si quieres para que no digas qué. A ver. Pero, no. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó, ves? ¡Ándale! Ah, estás pinche loca, vete a la fregada. Que no manches, neta, que están bien locos los dos, ¿eh? Es para que experimentes algo nuevo. Ah, vete a la chingada, Fernanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te enojes. ¿Y qué? No, no, no. ¿Por qué no? Conmigo no cuentes. ¿Por qué no? Porque no, no manches, ¿cómo crees? Eso no es de hermanas, ni tampoco es de Dios. No, manches, hasta el pinche sueño se me quitó. No, no, no. Oye. ¿Qué pasó? Tengo la cabeza que ahorita con esto se se me quitó, ¿eh? Híjole. Güey. Pero, o sea, bueno. Digo, ni siquiera podríamos salir y pues ya vemos qué pasa. Ay, no. ¿Cómo que? Dile a Fernanda que está bien pinche loca. Y tú también, eh, perdón, pero también. ¿Mandé? Y tú también, pero no manches. Ah, pues es que va a ser un secreto para experimentar cosas nuevas entre todos. No, no quiero experimentar nada. Gracias, Federico Carlos. Bueno, entonces. Pero nada, nada, entonces. No, no, nada. Pero, bueno. Entonces, ¿qué? Nada más. No se te hace. ¿A poco sí se te hace que estoy bien feo o qué? Pero a mí, ¿por qué me preguntas eso? O sea, piensa la que está multiplicando. Ay, no, pero no, 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 no. Nada. ¿A poco sí nunca me has visto y has dicho? Ay, ¿no? Ay, qué... Olvíralo, ya. Bueno, te vas a pasar mal. Ustedes me la están deteniendo de mí, me cae. No. Ay, no, manches. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Es más, si tú ahorita dices, ahorita, 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 ahorita vamos en el carro y a ver qué hacemos. ¿No? Ay, no, nada. No, no, no. No, pásame, mi hermana. Permítame, permítame. Permítame. ¿Bueno? Bueno. ¿Entonces? Oye, Fernanda, ¿qué estás loca? Bueno. ¿Qué estás loca? No. Pues nada más contés a Mesías, ¿no? No, Fernanda, ¿cómo crees? Es mi hermana, que quede entre nosotras. Ay, vete a la chingada, Fernanda. Prefiero contigo que con otra mujer. Prefiero, pinche, lo que quede en nosotras. No, vete a la goma. Ándale. Y ya, porque si no te lo voy a decir a mamá, te voy a pasar a mi mamá. ¿Por qué? ¿Cómo te interesa? No, ya, vete a la goma, ya, no vas a venir. ¿A poco no te vas a pasarlo? La verdad. Ay, ¿cómo crees, Fernanda? No manches. ¿Qué tiene? No, ¿cómo crees? Bueno, te lo paso a ver qué. Ahora. Oye. ¿Qué pasó? Entre las dos le damos una buena. ¿Qué? Entre las dos le damos una buena a Carlos. Pero una buena madrita. ¿Cuál, Raúl? Ay, no, vete, hay menos algún turno, no manches. Esa es mi fantasía también mía, apóyame. No, ¿cómo crees, Fernanda? No manches, ahorita muestra. Más, que no, y ya te voy a colgar, ¿eh? Híjole, ¿entonces no, Jenny? Es que no. Bueno, entonces nada más hay que hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo se escucha el panda show, que esto es una broma? ¡Azú la máquina, macuarra! La que dice no, pero a gritos dice sí. Ay, ¿cómo crees, cómo crees? Pero en el fondo... Jenny, la verdad, mira, a ver, dime una cosa. ¿Se te mojó la pantufla o no? A ver. Y decías, no, 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 pero la voz de emoción de la adrenalina te delató, mi reina. Ay, no, ¿cómo crees? El ay no, ¿cómo crees? Hasta el sueño y hasta el dolor de cabeza. Imagínate, después de esta noticia donde te proponen tener un encuentro con tu hermana y con su marido, es para que te duela más la cabeza. Ay, no. No, pero no, ¿cómo? No, pues qué broma. Aparte, mira, él te va a tratar bien, va a ser que no te duela la cabeza. Carlitos, dile por qué le hiciste la bromita a tu cuñada. Ah, aquí porque Fernanda me orilló a hacer todo esto. ¿Pero por qué me escogieron a mí? Sí, porque ya ves que Alejandra es más enojante y no se iba a colgar. Ah, sí. Bueno, espero que luego te hayamos hecho enojar. Ay, no, ¿cómo crees? Ya sabía que era una broma, ¿eh? Ajá. Ahora me gusta. Yo tengo una cosa, Carlitos. Mande. En un escenario adverso diferente, esta. No, no, pero sí anda aflojándola, Jenny. No, no, no. Se me nota que es perversa la condenada y le encanta el rock and roll. Oye, le hubieras propuesto un intercambio de pareja si es casada. Tú le dabas a su marido, a tu esposa y a ella contigo, güey. Sí, ¿verdad? Pues sí. No, pero ya. No, no, no. No, porque ya sabes que yo no haría eso. Ah. No, ni yo. Ahora resulta, güey. Se me la broma, baboso. En fin, dígame, ¿cómo se ve el pandasio, Carlitos? A toda máquina. Entonces, este, mira, pues. Bueno, ya te lo voy a decir, ¿no? Así que me va. Ya, dime. Haz de cuenta que no es, no es nada que, o sea, ya lo platicé con Fernando y todo, ¿no? Ajá. Y, este, lo que pasa que, 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 bueno. Ay, carlos. Te das mucha vuelta. Es que es pernos, hombre. A ver, dime. Lo que pasa que ya desde cuando ella y yo habíamos platicado. Ajá. Que queríamos meter a otra persona con nosotros, ya sabes cómo, ¿no? Ajá. Entonces, ella me dijo, ¿no? Que fuera otra mujer, y así. Ajá. Yo le dije, no, porque, pues, tú te vas a enojar, así, imagínate. Ajá. Que me vas con otras. Y me dijo, no, pues, sí. Sí, o sea, a lo mejor si fuera alguien de mi familia, no. Ay, no. ¿Y luego? Bueno. No, digo, o sea, nada más es plática, ¿no? Ajá. Y, este, me dijo que, este, que, pues, que te dijéramos a ti, no sé. De hecho, Fernanda aquí está escuchando y todo. Nada más que me dijo que te dijera yo. Pero, pero, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? Que me dijeras qué. Pues eso, que, no sé si querías salir con nosotros dos y ya vemos qué pasa. Ay, no, ¿cómo crees? No, no están locos los dos, ¿eh? De veras, se pasan. Mira, te la paso si quieres para que no digas. A ver, pero, amor. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó, ves? ¡Ándale! ¡Ah, estás pinche loca! Vete a la fregada. Que no manches, neta, que están bien locos los dos, ¿eh? Es para que experimentes algo nuevo. ¡Ah, vete a la chingada, Fernanda! ¡Ah, vete a la chingada! Nada más para secarlas con plazos. ¡Fantasía! ¡Ah, vete a la goma! Yo no estoy para tus chichas juegos de pendeja. Pues no es un juego, es la verdad. No, no, yo no estoy loca. ¿Por qué yo? ¿Por qué no pensaron en otra persona? ¡No manches! Porque tú eres mi hermana y... ¡Ay! ¿Y qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Conmigo no cuentes. ¿Por qué no? Porque no, no manches, ¿cómo crees? Eso no es de hermanas, ni tampoco es de Dios. No, malten. Hasta el pinche sueño se me quitó. Oye. ¿Qué pasó? Pero, bueno, ¿a poco se te hace que esto es muy feo o qué? ¡Ay, no! ¿Pero cómo crees? O sea, no, 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 olvídenlo. Olvídenlo los dos. Ya, no manchen. O sea, pero... Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo te diré? O sea, pero... ¿Están bien los dos? O sea, ¿no han tomado nada? ¡Ay, no manches! ¿Cómo crees? Es que no manchen. De veras que me dolía tanto la cabeza que ahorita con esto se me quitó, ¿eh? Híjole. Bueno, pero, o sea, bueno, digo, ni siquiera podríamos salir y pues ya vemos qué pasa. ¡Ay, no! ¿Cómo qué? Dile a Fernanda que está bien pinche loca. Y tú también, ¿eh? Perdón, pero también. ¿Mandé? Y tú también, pero no manchen. Ah, pues es que me va a hacer un secreto para experimentar cosas nuevas entre todos. No, no quiero experimentar nada. Gracias, Federico. No, 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 no. Ah, bueno, entonces, pero nada más, no, no, entonces. No, no, nada. Pero, bueno, entonces, ¿qué? Nada más, ¿no se te hace? ¿A poco sí se te hace que estoy bien feo o qué? Pero a mí, ¿por qué me preguntas eso? Porque a ti es a la que está multiplicando. Ay, no, pero no, 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 nada. ¿A poco sí nunca me has visto y has dicho, ay, no? Ay, qué... Olvíralo, ya. Bueno, te vas a pasar mal. Ustedes me la están tatanando de niña y cae. No, no manches, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Es más, si tú ahorita dices, ahorita, ahorita, ahorita vamos en el carro y a ver qué hacemos, ¿no? Ay, no, nada. No, no. No, pásame, mi hermana. Permítame, Fernanda. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Entonces? Oye, Fernanda, ¿qué estás loca? Bueno. ¿Qué estás loca? No. Fernanda, ¿cómo crees? Es mi hermana, que queda entre nosotras. Ay, vete a la chingada, Fernanda. Prefiero contigo que con otra mujer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quede de nosotras? No, vete a la goma. Ándale. Y ya, porque si no te lo voy a decir a mamá, te voy a pasar a mi mamá. ¿Por qué? ¿Cómo te... Esto ya, vete a la goma, ya no vas a venir. ¿A poco no te vas a pasarlo? La verdad, ¿qué es lo que crees, Fernanda? No manches. ¿Qué tiene? No, ¿cómo crees? Bueno, te lo paso a ver qué quieras. Panda Pop Radio punto com. Feliz jueves, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Carlangas, vengas? Pues aquí, mira, hasta que entró mi llamada. Oye, ¿qué está haciendo el Carlitos? Aquí, trabajando. Trabajando, carnal. ¿Y a qué se me dedica el Carlos? Soy taxista. Órale, ¿de cuáles? ¿De los piratas? ¿De los de base? ¿De los piratas? Pues sí, sale más barato. ¿Qué sale más barato, Carlos? Pues el viaje. ¿Por qué? Sí, porque como no pagamos impuestos. Ah, oye, ¿y eso le dan beneficio ahí al consumidor o no? ¿Sale más baratito el viaje? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Y si te paran, qué haces? Pues ya aconsejo al cliente y le digo que diga que es mi familiar o algo así. ¿En serio? Pues sí. Uy, chale, o sea que son bien bañosos. Oye, ¿y hay muchos taxis piratas aquí en la ciudad o no? En el estado, yo soy del estado. Ah, ¿eres del establo? Ok. No, soy del estado. Por eso, del establo. ¿Hay muchos piratas en el establo? Taxis, sí. Hijo de calina, somos finos para hacer unos tranzas, ¿vea, carnal? Ah, pues sí, es el pan de cada día. Bueno, platíqueme, Carlitos, ¿qué broma pirata vamos a hacer? Ah, pues es que le vamos a hablar a mi cuñada. Ya lo habíamos planeado mi esposa y yo, para decirte que si quiere estar con los dos. No manches, espérate, con tu cuñado, o sea, la hermana de tu esposa. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo sea tu esposa? Fernanda. Fernanda, ¿y tu cuñada? Jenny. Jenny, oye, pero acabas de comentar que tu esposa y tú ya lo habían planeado. Sí. ¿Cómo fue la planeación? Pues así, así nada más, este, ahí como luego estamos platicando así, ya más que nos ocurrió. A ver, tengo dos cuñadas, pero yo creo que esa es la que, la que sí se aguanta porque la otra es más enojona. ¿Qué edad tiene tu cuñada? Como 36. Ok, ¿y tu esposa? 26. Ahora, pero Fernanda ya le comentó algo a su hermana. Este, pues bueno, esto hemos platicado así como que muy, muy abiertamente, no, así como que a grandes rasgos, no, ahí como que. Por eso, pero en frente de la cuñada. Ah, sí, sí, por eso, con ella. Ah, ok, ya hay antecedentes de pláticas, de conversaciones. Sí, o sea, hemos tocado el tema nada más. ¿Y cómo han tocado el tema? Así de que, o sea, no directamente, pero así de que, ah, no, cómo, cómo ves las personas que hacen ese tema, sé qué. Ok. Y ya. Oye, ¿y tú crees que la Jenny se viente? ¿Quién sabe? Pues por eso le vamos a hablar. Oye, porque mira, aquí debe entrarse un trípoli, pues bueno, ya depende de cada quien, pero aquí lo complicado que le veo es con su hermana, güey. Eso es lo divertido. No, lo divertido para ti, pero no creo que para ellas. Son carnalas. Por eso, es muy emocionante. Se va a poner bueno, carnal, esto, ¿eh? Oye, ¿con quién estás? Que soy ahí un chamaco. Ah, es que por allá van mis hijos jugando. Ah, bueno, pues vete a un lugarcito donde no estén los niños pa' que no. ¿Va a entrar Fernanda a la broma o no? Sí, sí. Sí, bueno, pues depende cómo se vaya. Pero yo digo que sí, para darle más credibilidad. Entonces vas a aprovechar de que están juntos para cualquier cosa, pues también pueda darle credibilidad ahí Fernanda junto con Irene. Pues papas, órale. ¿Y está Fernanda? ¿Ya te pusiste de acuerdo con ella? Ya, 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 pues aquí está. A ver, pásame para saludarla. A ver. Hola. ¿Qué onda, a ver? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, vieja cochina? Cochina. Cochina. Oye, ¿a poco sí te va a interesar un trípoli? Nada más. Nada más es la broma. Nada más es la broma. Nada más es la broma. Órale, pues a ver si te toca entrarle, tienes que... Obviamente lo que tú le tienes que decir a tu hermana es, pues obviamente tu marido, si es tu marido, ¿verdad? O sea, está inquieto, él quiere estar con dos mujeres y pues qué mejor que sea con las hermanas porque eso a él le prende mucho y pues sí le oye, pues esto no es nada malo, simple y sencillamente, pues quiero que Carlitos cumpla su fantasía. A ver qué reacciona. ¿Estás listo, Carlitos? Sí, sí. Pues vamos a ver cómo reacciona tu cuñada, señores, en directo, hoy es jueves, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tatiana y siguen con nosotros escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Oye, no hay britos después de la hora de mañana, es viernes de clase y entre vota, me gusta, toma, apunto y clave. ¿Dónde andará tu cuñada, Carlos? ¿Quién sabe? A lo mejor ya nos ganó alguien más. ¿Crees que a lo mejor ahorita está aventándose un trípoli? Pues sí, yo creo que sí. ¿Haciéndose serpientes y escaleras? Pero bueno. Oh, y ahora suena ocupado. ¿Ella es casada o soltera? Es casada. Ándale. Sí, sí, pero... Pero todo encaja bien. ¿Por qué es tremendona la Jenny? Pues hay más o menos. Que conteste Jenny. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Soy Carlos. ¿Ahora qué pasa, Carlos? ¿Qué haces? Ya estaba dormida. ¿Ah, sí? Es como, estoy mala de la presión. Bueno, no, no, vaya. Sí, pero ¿necesitas algo? No, bueno, no sé si puedas hablar. Sí, dime. Sí. Bueno, no. No, no. No es nada malo, pero... Bueno, es que no sé ni cómo decirte. No es nada malo, ¿eh? No vais a pensar que es nada malo. No, dime de qué. Bueno, es que no sé por dónde empezar. Es que desde la otra vez... ¿Qué? ¿Qué? Es que desde la otra vez estaba platicando algo con Fernanda. Ajá. Ya ves que lo estamos así platicando aquí. Ajá. Pues que ya, ya ves que tienes problemas ahí con tu marido y así, ¿no? Ajá, ajá, ya, ya, ya sé, ya me doy una idea. Bueno, a ver de qué. Oh, tú dime. Dime. Bueno, es que... Ay, es que me da pena. Oh, también. Mira, lo que pasa es que... Bueno, ya, ¿no? De todos, mira, si me dices que no, no hay bronca, nada más. Ajá. Pues ya ahí te lo olvidas y ya, ¿no? Ajá. Digo, de todos, no es nada así de que... De que Fernanda no se epa ni nada. No, espérate, se le cortó la llamada, espérate. Yo creo que la línea se empezó a calentar o algo porque... De repente, de la nada. ¿Maldés? Se cortó la llamada. ¿Se cortó? ¿Se cortó? A ver, marquenla otra vez. Te digo que la línea como que se empezó a calentar, yo creo, porque... De la nada, de repente. Sí, 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 sí. Ya, ya la tenemos. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya dijo. Ya me imagino, ya está. Bien, te le he hecho oro, papá. Sí, ve que traes buen choro, ¿eh? Sí, ya, ya llegó, ya llegó. Dile, pues no me cuelgues. Bueno, ¿se cortó? Sí, creo que se cortó. Es que iba pasando un avión, no sé qué. ¿Pues dónde estás o qué? Ah, andamos... Es que andamos, este, acá por... Acá por Zambal. Ah, ya. Sí.